¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. La falta de generación de empleos bien pagados ha abierto la posibilidad porque Vivales tomen el pelo a los más necesitados. ¿Cómo nos explican esta historia? Germán Campos. Fueron engañados. Son trabajadores que ilusionados con ofrecer una mejor vida a su familia, entregaron más de 7 mil pesos y sus pasaportes a Chamba México, una empresa que prometió gestionarles un empleo en la Unión Americana o Canadá. Por medio de internet yo me di cuenta de que había una empresa aquí en México que contrataba personal para ingresar a Estados Unidos y Canadá de manera legal. Me dijeron que tenía que venir, tenía que entregar documentos como pasaporte, hacer un pago de mil pesos inicialmente y después de 6 mil. Estamos hablando de alrededor de 7 millones de pesos o posiblemente más. Hay mucha gente que no vino. Actualmente al parecer vinieron 250 personas, de los cuales se anotaron en las listas. Aseguran que en Puebla y estados del sureste los defraudados se cuentan por cientos. Tras fechas vencidas y suspensión de salidas, ahora se saben engañados. El día de ayer yo llegué a las 11 del día y pues todo el día me quedé esperando el camión y todo y pues no ha pasado nada hasta hoy. Lo que sí veo que es una forma muy fea, o sea, de que dentro de nuestro propio país aún todavía siga esto, que siga el abuso, por ejemplo, de nosotros las personas que realmente necesitamos humildes, que necesitamos trabajar, que por algo a lo mejor nos tenemos que ir porque aquí no encontramos alguna oportunidad y eso. Pensaron que se trataba de algo seguro, que la gestión de Chamba México sería suficiente para llegar a la Unión Americana con un trabajo pagado a 14 dólares la hora. Esta imagen obtenida por uno de los defraudados en Veracruz muestra cómo se recibían papeles y dinero. Las visas nos dijeron que aquí no se iba a entregar junto con el pasaporte y es una cosa pero vil, mentira, porque la visa uno la debe tramitar y se debe tramitar en el consulado, nada más. Pero pues uno como no sabe, pues mucha gente ya nos agarraron así y en realidad es demasiado dinero. Ahorita todos estamos a ver cómo nos vamos a realizar. Pues nosotros lo único que queremos es a ver si nos dan nuestros documentos o en su caso si hay un responsable, pues que si vos que se nos devuelva el dinero y los papeles y listo y ya no ha pasado nada. Las oficinas de esta empresa en San Baltasar, Campeche, en la capital poblana, permanecieron cerradas desde días atrás, por lo que nadie responde a sus inquietudes, sobre todo el temor por el mal uso de los pasaportes. Sistema Informativo Tribuna Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter arrobafermaldonado número 15, arroba trimunamedios, arroba pdpuebla y arroba factoritv. Hasta entonces.